La Costa del Sol se ha consolidado como uno de los destinos vacacionales más importantes del mundo. Multitud de razones lo avalan. 365 días de sol al año, más de 160 kilómetros de playa, impresionantes parajes naturales y una infraestructura hotelera de primer orden. Somos el marco ideal para un sinfín de actividades de ocio o profesionales. Un enlace perfecto para celebrar congresos o reuniones de empresa. Un paraíso para la práctica del golf con más de 60 campos. Sin olvidarnos de nuestra reconocida gastronomía y el encanto de los pueblos blancos de interior. En definitiva, una tierra rica en contrastes. Contamos con una excelente comunicación con las principales ciudades europeas a través de nuestras conexiones aéreas, marítimas y ferroviarias, incluido el AVE y una moderna red de autovías y autopistas. Además del turismo de sol y playa, la Costa del Sol se ofrece como destino cultural de primer orden en torno a la figura de Pablo Picasso. Si a esto añadimos el reciente turismo de salud y belleza, la Costa del Sol se consolida como un lugar de disfrute los 12 meses del año. Costa del Sol. Brilla.